Muy buenas tardes, estamos en estos momentos con el doctor Luis Ros Mendoza, que es presidente de la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico y además editor jefe de la revista Radiología. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Isabel, es un placer estar con todos ustedes. Entonces, agradezco sobremanera la invitación a realizar esta entrevista. Es un placer tenerte con nosotros en el marco del Congreso Nacional. Como decíamos, el doctor Luis Ros es presidente de la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico, que es el órgano asesor del Ministerio de Sanidad en temas de formación y recientemente ha sido también elegido vicepresidente de la Comisión Delegada en la que se integra la especialidad de radiodiagnóstico junto a otras especialidades. Queríamos preguntarte, ¿cuáles son las líneas más importantes en las que estáis trabajando actualmente dentro de estas comisiones? Como muy bien se ha comentado, la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico es un órgano asesor en temas de formación y la actividad prioritaria que se ha desarrollado durante estos últimos años en esa Comisión Nacional de Radiodiagnóstico ha sido la elaboración y el desarrollo del nuevo programa de formación especializada, programa basado en competencias de cinco años de duración, competencias y, por lo tanto, no solamente conocimientos sino también habilidades y aptitudes, competencias que pueden ser genéricas o transversales comunes a todas las especialidades o bien competencias específicas propias del radiodiagnóstico. Este es un programa que ya está elaborado y que está en fase de aprobación, queda únicamente ser refrendado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud que esperamos tenga lugar en un futuro inmediato. Pero además de la elaboración de este nuevo programa de formación en radiodiagnóstico basado en competencias de cinco años de duración, la Comisión Nacional desarrolla también una importante labor en la acreditación de las nuevas unidades docentes de radiodiagnóstico. Cuando un servicio de radiología quiere empezar a formar residentes necesita una acreditación y esta acreditación depende del informe que elabore la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico con respecto a una serie de ítems como puede ser, por ejemplo, la dotación tecnológica de ese servicio, el número de facultativos, el número de exploraciones que se realizan anualmente o la vertiente académica y los proyectos de investigación de ese servicio. Ese informe preceptivo lo evalúa, lo remite la Comisión Nacional de la Especialidad en relación con esos criterios. Informe preceptivo que también se requiere cuando un servicio de radiodiagnóstico que ya está acreditado quiere aumentar el número de residentes en formación. Esto desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico y desde el punto de vista de la Comisión Delegada de Especialidades de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico en la cual radiodiagnóstico está incluida por otras diez especialidades, análisis clínicos, bioquímica, anatomía patológica, microbiología, medicina nuclear, farmacia. Por elección, por votación, desempeño el cargo de vicepresidente y mi misión, como vicepresidente de esta Comisión Delegada, estriba en ser el interlocutor en temas de formación referentes a esas especialidades con respecto a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, cuya actividad prioritaria en estos momentos es la elaboración de un nuevo Real Decreto, que verá la luz en un futuro inmediato, en donde se contemplan esas competencias transversales que hace un momento hemos comentado, y también cuáles van a ser los requerimientos para la renovación de los programas de las distintas especialidades. La Comisión Nacional de Radiodiagnóstico fue, en su momento, hace ya cuatro años, pionera en la renovación de su programa de formación especializada que la acaba de 2008 y esta iniciativa sirvió de estímulo para que otras especialidades empezasen también a renovar sus programas de formación. Y a esto es a lo que va a hacer referencia ese Real Decreto, lo mismo que también al concepto de áreas de capacitación específica, y mi labor como vicepresidente de esa Comisión Delegada es que iba a ser interlocutor de estos temas con la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. Labor muy importante, sin duda, la de estas comisiones. El doctor Ross es, además, editor-jefe de la revista Radiología, como comentábamos también en el inicio, la publicación oficial de la Seram, su órgano de expresión por excelencia, acaba de cumplir tres años, si no me equivoco, en el cargo. ¿Qué balance realiza de esta etapa en la revista? ¿Se han cumplido los objetivos marcados entre los que tenía al inicio, de aumentar su visibilidad, involucrar a la gente joven, a los residentes en esta publicación? Como usted ha dicho, la revista Radiología es el órgano de expresión de nuestra sociedad y, entre sus objetivos estiva, el actuar como vehículo de transmisión de conocimientos y de resultados de investigación dentro del radiodiagnóstico y también ser un foro de opinión y de debate. La revista es la tarjeta de presentación de nuestra sociedad y, por lo tanto, es algo trascendente e importante. Y cuando nos incorporamos como coordinadores de la revista, como editor-jefe de la revista Radiología, se hizo en virtud de un plan estratégico muy ambicioso que contemplaba, entre otros objetivos, el mantener el buen nivel de la revista y, si era posible, aumentarlo, aumentar su visibilidad y también ampliar el horizonte de la revista intentando lograr nuevos lectores de habla no hispana. Para ello, lo primero que se hizo dentro de ese plan estratégico fue el traducir la totalidad de los contenidos de la revista al inglés, lo que posibilitó que esos artículos fuesen accesibles a un mayor número de lectores y que nuestra revista fuese más conocida en conjunto. Una mayor visibilidad de la revista que queda reflejada, por ejemplo, le digo una cifra, en las 50.000 descargas de artículos que ha tenido nuestra revista en este último año, de las cuales un 56% corresponden a la traducción en inglés. Visibilidad, pues, de la revista que se traduce en ese concepto de un gran número de artículos descargados, lo que certifica que la revista se está convirtiendo, ya lo era, pero cada vez su evolución es más firme, en un elemento de formación continuada muy útil y práctico con un reconocimiento y un prestigio internacional que van en aumento. Desde el punto de vista de la visibilidad, lo que intentamos también es adaptarnos a las nuevas tecnologías. La revista se publicita en las redes sociales y desde el punto de vista de ese intento de atraer a la gente joven, estamos muy coordinados con el Club Bibliográfico de la Serain, que está constituido por residentes, de manera que se intenta que estos optimicen al máximo su formación aprovechando los recursos que le presta la revista. Y es también, muy importante, otro concepto, la política de becas de editorialismo científico, que se ha mantenido con respecto a etapas previas y que incluso se ha incrementado, becas de editorialismo científico para asuntos jóvenes con una trayectoria inferior a los 10 años o para residentes. De tal manera que estas becas posibilitan que cada año se incorporen a la revista nuevos elementos con un gran dinamismo, con una gran valía, con un gran caudal y un gran potencial de trabajo que van a ser el futuro de radiología. Intentamos además que la formación de los editores y de los revisores de radiología cada vez sea más profesional y para ello se ha habilitado un curso de publicaciones que está dirigido de manera directa a esos revisores, a esos editores, para complementar su formación. Por lo tanto, en estos tres años que llevamos de andadura en relación con el plan estratégico que se postuló en un principio, cabe decir que se van cumpliendo las distintas etapas previstas, que la revista se está definiendo como una revista, como un elemento de gran valía en el concepto de la formación continuada y que el prestigio internacional de radiología va en aumento. Se ha hecho, doctor Ross, un análisis bibliométrico de la revista desde los años 2010 hasta 2019, que se va a presentar durante este congreso como una comunicación oral, también se ha incluido en el último número de la revista, de mayo-junio. Un adelanto brevemente, ¿qué conclusiones más importantes arroja este estudio? Bien, este estudio refleja la labor que se ha venido realizando en la revista durante los diez últimos años. Está publicado este estudio ya en el número 3 correspondiente a mayo-junio de este año y se presenta como comunicación oral en el próximo compreso nacional. Este estudio nos permite conocer el tipo, número y procedencia de los artículos que se publican en radiología, así como el número de citas y el número de descargas, lo cual nos posibilita saber cuáles son las preferencias de nuestros lectores y nos permite adaptar una serie de modificaciones estratégicas de tal manera que intentamos adaptar el perfil de la revista a aquello que nuestros lectores quieren encontrar en ella. Ese sería un primer punto importante. Además, este análisis nos muestra cómo, desde el punto de vista de los índices bibliométricos referentes a nuestra revista, estos van aumentando poco a poco, de manera paulatina, pero sí de un modo continuo. Y además, el número de descargas, el número de visualizaciones de los artículos cada vez es mayor, progresa año a año. Este es un concepto importante. Lo mismo también que otro dato que nos aporta ese análisis bibliométrico que hemos realizado, es que la revista en esta última etapa recibe cada vez un mayor número de artículos originales y esto implica tal vez un cambio en un futuro no lejano del perfil de la revista que habíamos comentado estaba orientada fundamentalmente a la formación continuada, instrumento útil y práctico de formación continuada, pero probablemente en un futuro no lejano sea también un buen foro de expresión de los resultados de la actividad científica de la investigación de los radiólogos que publican sus artículos en radiología. También, con este análisis bibliométrico, hemos comprobado que el feedback que tenemos que tener con los autores tiene que ser un feedback dinámico y eficiente, de tal manera que las decisiones editoriales tienen que ser extraordinariamente rápidas y los tiempos de publicación lo más corto posible. Doctor, se está trabajando en que esos circuitos editoriales sean cada vez más ágiles y cada vez más rápidos, en ese sentido que comentaba. Sí, ese es un concepto importante porque independientemente de la calidad de la revista, independientemente de que lo que se publique en ella sean artículos de un gran valor científico, independientemente de que la revista cumpla una misión de formación con los autores más jóvenes mediante ese concepto de revisión por pares, de tal manera que todos los artículos que se remiten a la revista, incluso aquellos que se rechazan por primera intención, llevan una serie de sugerencias de mejora para los autores, lo cual es muy útil generalmente en el caso de los autores más jóvenes. Pero en el caso de los autores ya señores, más veteranos, lo que tenemos que mantener es su satisfacción y por lo tanto el feedback tiene que ser rápido, tiene que ser eficiente y los tiempos editoriales, como ya hemos comentado, tienen que ser lo más cortos posibles. No es una tarea fácil, en cuanto que luego lo comentaremos, el gran grupo de revisores y de editores de radiología, aun cuando intentamos cada vez más que su formación sea profesional en el campo del editorialismo científico, lo hacen por total altruismo, con un gran compromiso, con una gran dedicación y por lo tanto no es fácil el forzar la máquina y el reducir tiempos editoriales para que estos revisores tengan que realizar esa lectura crítica de los diferentes artículos en un menor tiempo, pero lo estamos intentando porque la dinámica actual ha sido requirida. Sí, requiere esa inmediatez, digamos, en la medida de lo posible. Y este año, doctor Ross, por primera vez se otorgan en este congreso los premios al artículo más citado de la revista Radiología y a los mejores revisores. ¿Qué supone poder instaurar estos reconocimientos? Desde el punto de vista de los premios a los revisores más destacados, presupone, como usted dice, un reconocimiento, una pequeña muestra de agradecimiento, pero una pequeña muestra de agradecimiento para la gran familia que conforman todos los revisores y todos los editores de la revista. Como hemos dicho, no escatiman esfuerzos de una manera altruista, con un gran compromiso, con una gran dedicación, hacen posible que, mediante su trabajo desinteresado, la calidad y la progresión de la revista sean un hecho fehaciente, sean un hecho cada vez más evidente. Y, por lo tanto, estos premios que se otorgan a esos cinco revisores de excelencia representan una muestra de agradecimiento por parte de la Sociedad Española de Radiología y también, por mi parte, es un agradecimiento también personal que yo quiero transmitir para esa gran familia de radiología que, con un trabajo desinteresado, con un gran compromiso, con una gran dedicación, posibilitan que la revista cada vez esté alcanzando cotas más altas. Son cinco revisores de excelencia, pero no solo desde el punto de vista cuantitativo en cuanto al número de trabajos que hayan revisado, sino también desde el punto de vista cualitativo en virtud de la calidad de sus revisiones. Pero ellos son los que representan el vértice de esa pirámide que está constituida por la totalidad de revisores y editores de la revista. Y, por lo que respecta al artículo más citado, si el premio a los revisores es un reconocimiento, el premio al artículo más citado es un estímulo, un estímulo para que los autores que están elaborando artículos científicos vean cómo su trabajo puede ser reconocido, cómo radiología es un buen foro de expresión de ese esfuerzo que están realizando para elaborar esos artículos científicos, cómo en nuestra revista esos artículos científicos pueden alcanzar la resonancia que se merecen y cómo su esfuerzo puede verse premiado con un eco adecuado. Es, por lo tanto, un estímulo en estos tiempos tan difíciles en los que resulta muy difícil compaginar nuestra actividad asistencial con una actividad académica o con una actividad investigadora, es un estímulo para intentar compaginar esa actividad académica, esa actividad investigadora por parte de los distintos radiólogos que envían sus artículos a nuestra revista. Por lo tanto, en un caso es un reconocimiento, es un agradecimiento y en este segundo caso intenta ser un estímulo para que nuestra revista siga progresando y alcanzando cotas de mayor nivel. Pues estaremos muy pendientes de esa entrega de estos nuevos premios el día 26 de mayo en este Congreso Nacional de la Seram. Ha sido un verdadero placer charlar con usted, doctor Ross, y le deseamos muchos éxitos en esta andadura de la revista y también en esa labor tan importante que realiza desde la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico y la Comisión Delegada. Muchas gracias por participar en este foro. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y gracias por esta invitación. Gracias. 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 Gracias.